Vamos con más de la música de Bramley Y vamos también a saludar a toda la gente que ya está full, 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 full Vaya, saludos amigos de Doctor Nicapán Y aquí, oye, subiéramos por allá En concierto, así que eso va Llegadora San Miguel Arcángel Ay que triste vivir sin amarte Que pudiera concentrar tanta belleza Y pronunciar ese nombre sagrado Admirando toda tu grandeza Lejos estoy de ti, tierra mía De mi noche yo recuerdo tus paisajes Y siempre sufro por estar ausente De mi Doctor Nicapán querido Con mi San Miguel Tu nombre consagrado Y por esto he derramado Toda esta mi devoción Doctor Nicapán La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Que adornan gente virgen Con cariño a todas las amistades que tenemos allá en Doctor Nicapán Quiero comprarme Alegría, alegría Hay que triste vivir sin amarte Que pudiera contemplar tanta belleza Y pronunciar ese nombre sagrado Admirando toda tu grandeza Lejos estoy de ti, tierra mía De mi noche yo recuerdo tus paisajes Y siempre sufro por estar ausente De mi Doctor Nicapán querido Con mi San Miguel Tu nombre consagrado Y por eso he derramado Y por eso he derramado Toda esta mi devoción Doctor Nicapán La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Que adornan gente virgen Alegría, alegría Pero con Bradley Saludos a todas las sociedades De Doctor Nicapán De las doce sociedades Subtitulado por Javier